Muy buenos días para todos. Iniciar la mañana e iniciarlo con salud es un don de Dios, es un regalo maravilloso, pero sobre todo iniciar el día con el deseo de poder servir. Este saludo desde el hogar Cándido Quintero y me encuentro con una religiosa, Sor Celina. Ella es una religiosa que sirve, que ayuda en esta comunidad a los ancianos desamparados. Pero me contaba de una manera muy breve cómo fue esa venida para la comunidad. Hermanita, cuéntenos que es un relato muy bonito de vocación. Pues yo vi las hermanitas en Pamplona con un canastico y dos ancianitos pidiendo la limona. Entonces yo le dije a mi madre, madre yo quiero irme de esa comunidad, de esas hermanitas. No hija, yo no la dejo ir. Sí, yo voy, yo voy. Entonces yo me fui para el hogar de San José, Pamplona, y le dije a la madre Hilaria que yo quería ingresar. Dijo, ¿cuándo quiere venir, hija mía? Yo le dije, yo voy cuando su reverencia me llame. Entonces ella me dijo, sí, ¿quién te lleva a Bogotá? Yo le dije, ahí en la casa hay un sacerdote que come ahí en la casa. Y entonces él dijo que me llevaba a Bogotá. Y nos vinimos de Pamplona de Mañanitica y duramos 12 horas hasta que llegamos a Bogotá. Y en Bogotá, como no conocíamos a nadie, nos quedamos debajo de un puente. Y a las cinco nos levantamos de ese puente, nos fuimos a Fontibón, y allá las hermanitas me recibieron. Dijo, ¿qué viene? Dije yo, a ingresar aquí con ustedes, les dije así. ¿Y cuánto hace de esa experiencia? ¿Cuántos años hace, hermanita? 56 años. Oiga, qué hermoso, 56 años. Y aquí estoy. Y aquí está. En Piedecuesta, en Málaga, Pamplona, San Cristóbal y Bogotá. Estuve bastante tiempo, como más de 13 años. ¿Y aquí cuánto tiempo lleva en Duitana? 21 años. 21 años. Qué hermoso, sobre todo una vida de servicio a Dios en las personas más necesitadas. Bueno, un llamado a quienes deseen seguir esta vocación tan hermosa. Yo dije, bueno, yo sigo a nuestro Señor y quisiera ser más joven para seguir sirviéndole a Dios. Qué hermoso. Pues miren, hay muchas maneras de servir y de servir a quienes lo necesitan. Pues esta es una comunidad religiosa que tiene este carisma de ayudar a las personas ancianas y a tratarlas con dignidad, con amor, con respeto, como se merece. Porque toda persona tiene dignidad, es hija de Dios. Y eso es lo que se busca. Y aquí en esta casa encuentran ese apoyo maravilloso. Pues Dios les siga bendiciendo. La madre fundadora que se llama Santa Teresita Jornet y el patrono pues es San Antonio, ¿verdad? Sí, monseño. Que ellos sigan intercediendo para que esta obra siga adelante y que haya muchas personas que desean colaborar, ayudar, para poder servir a estas personas que tanto lo necesitan. Colocamos nuestro día bajo la protección de nuestra madre, la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre un día lleno de la gracia y del amor de Dios.